El fortalecimiento de la paz y la legalidad en nuestro país. De igual manera valoramos mucho el apoyo político de las autoridades de la República Federal Alemana a la iniciativa de ocho países de solicitar a la Corte Penal Internacional la apertura de una investigación por crímenes contra la humanidad cometidos durante el mandato de Nicolás Maduro. Estamos hablando ya de cerca de un millón cien mil venezolanos en Colombia y estamos hablando de escenarios hipotéticos todos muy preocupantes. Podemos llegar a un millón doscientos mil si las circunstancias no cambian, a un millón ochocientos mil si algo cambian y a cerca de tres millones y medio de venezolanos y las circunstancias tienen una profundización en la vía negativa profunda en Venezuela. Por esa razón, por supuesto, que estamos acá para aprender de la experiencia alemana en la gestión de crisis migratoria de manera que ésta pueda ser regular, segura y ordenada. La crisis migratoria proveniente de Venezuela tiene un impacto regional, es una crisis global y la manera de frenar ese flujo migratorio proveniente de Venezuela es mediante acciones políticas y diplomáticas cada vez más intensas, más integrales, simultáneas y eficaces para crear condiciones que le permitan al hermano pueblo de Venezuela volver a vivir en democracia y libertad. Wir haben heute zum Beispiel auch darüber gesprochen dass es nach wie vor große Flüchtlingsströme aus Venezuela nach Kolumbien gibt es über eine Million Flüchtlinge mittlerweile in Kolumbien angekommen sind dass das natürlich auch die politische Situation in Kolumbien verändert. En realidad, estamos en el tema de la migración no solo en los últimos años grandes experiencias, y también puede ser un punto donde estamos muy concretos trabajando muy concretamente, porque sabemos que, para que este proceso de la paz, necesitamos un mínimo de la acción social, de la gestión, de la gestión, y que depende mucho de las condiciones de un país. ...Morde a las personas que se encuentran en un social...